... ¿Cuántos botones de pánico se entregaron a los vecinos de la Comuna 4? Bueno, acá en la Comuna 4 tenemos una diversidad porque le hemos entregado a gente por violencia de género, violencia familiar, gente de comercio, personas de la tercera edad en situación de riesgo y ahora estamos dando algunas empresas, o sea, cerca de 600 equipos han sido entregados en el ámbito de la Comuna 4. En el día de hoy, puntualmente, entonces, ¿cuántos equipos se entregan? Hoy estamos entregando 30 dispositivos. ¿Usted como vecino aquí de la Comuna 4 es importante recibir el botón de pánico? Sí, totalmente. Es una zona un poquito complicada a veces, ¿no? Así que, sí, sí, es muy importante. ¿Usted es comerciante de la zona? Yo represento a la empresa. Trabajo en una empresa que es, digamos, una pyme, pero hemos tenido eventos así y esto, bueno, creo que es una herramienta fundamental ahora. ¿Y qué representa para vos, como trabajadora precisamente de una zona comercial, poder recibir un botón antipánico? Imagínate que si ya nos entraron varias veces, eso es una tranquilidad. Y aparte, bueno, recién me saqué dudas, parece sencillo. Espero que no lo tengamos que utilizar, pero bueno, es una tranquilidad. ¿Y bajo qué criterio se seleccionó a los vecinos que van a ser beneficiarios de este servicio? Y en todos los casos, los que tienen mayor vulnerabilidad, o sea, pequeños comercios, pequeñas empresas, y que sobre todo, que hayan sido también víctimas de algún tipo de inconveniente. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta la solidaridad que se le pide, tanto a los comerciantes como a las empresas, a los fines de que no es para la seguridad exclusiva de ellos, sino también para ser solidario con otros comercios, vecinos, o de pronto por circunstancias que pueden complicar a vecinos, como puede ser una caída de un aro, una rotura de un caño de agua, un caño de gas, un cable con electricidad, es para emergencias. ¡Gracias!